Aquellos que han dejado una huella profunda en nuestra tierra No son muertos los que el dulce calma la paz y fruta de la tumba fría Muertos son los que llevan muerte el alma y aún viven todavía La vida no es la vida que vivimos, la vida es el amor, ese recuerdo Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos El diario vivir fue mi timonet, el diario vivir fue mi timonet Cuando me atrope lo que es el sentir al sobrevivir a mi vida y a mi suerte Y si no ponerme caen en lo profundo y hoy no hay para el mundo el hilo de muerte Yo si drogo por drogar porque mi voz se difunda que la droga es herrabunda y nació para galopar Y el que la quiere enlazar como cotranca de alzada sabrá que la vida es nada, es un instante no más Y algunos vamos detrás para rendir la jornada Yo sintiendo la jornada no me la llevo escotero Pues la gloria del trobero ya me fue adelantada Y el que la quiere cantada por el pueblo que la quiere Aunque el autor ya se muere Queda la droga presente Y es que la voz del ausente nace Pero nunca muere Nace pero nunca muere A mis paisanos les digo Porque Dios es el testigo de todo lo que viviere Y como Dios nunca muere Sabe que el trogo es eterno Pues lo lleva en su cuaderno a la memoria del cantor Y es que la droga es amor Y el amor es el piter Solo de las grises Lleva mi velero Solo de las grises Lleva mi velero Pidiendo que se unieron Y no me martirices Empezó a las grises Solo quiero verte Me busca tu suerte Bríndale tu mano Que aquí está tu hermano Herido de muerte Aquí está tu hermano Herido de muerte Si un día oyeres decir Que yo de pesar he muerto No lo dudes que sea cierto Que ya no puedo vivir Entonces oirás decir Por el rey de los amores Te van a enterrar No llores Ya me voy a descansar Nunca dejes de regar Sobre mi tumba Flores Vuela la paloma A su paloma Ay, vuela la paloma A su paloma Que para cantar A mí me sobra la loma Vuela la paloma Que nada le cueste Volar Contenerse Sobre el universo Ay, vuela tu universo Herido de muerte Vuela tu universo Soy herido de muerte Ay, qué lindo es mi bovío Y qué alegre es el palmar Y qué fresco el plataná De la orillita del río Qué sabroso tener frío Y un buen cigarro encender Qué dicha no conocer De letras ni astronomía Y que mueren para la mía Cuando se deja Querer He vivido la guerra De este mundo fiero He vivido la guerra De este mundo fiero Y he sido extranjero En mi propia tijera O guerra, ¿por qué guerra? O guerra insolente Ve y busca a tu gente Bríndale tu mano Que aquí está tu hermano Herido de muerte Que aquí está tu hermano Herido de muerte Y en el sol la caballa El río es brazo Que se pierde Por entre la marca verde Que cuelga de la montaña El hierbasal se le sopaña La luz suave a la colina Y más que el veloz caballo Quiere la paz campesina La puñalada y una herrina Del cantillo de mi gallo Mi gallo, mi gallo Mi gallo En la maicoste Un brillo de la verde cordillera Y la caricia casera De la maja en el bohío Le corre al torno masculino Desde el pico hasta la hiel Y en la rama de la unel La luna que lo ilumina Es como blanca gallina Que abre un gala Sobre él Muchas gracias Muchas gracias gente No lo veo Pero puedo sentir sus aplausos Y eso es importante Vamos a hacer un trabajo De un poema De Luis Lloren Torres Ese poeta es bien importante Aquí porque Es el poeta de Juana Díaz Y da la casualidad Que Rafael Guzmán Es juanadino Es de un barrio Muy juanadino Guayabal Yo soy de Juana Díaz También No sé si sea un barrio Muy juanadino Pero Aguilita Y está en la frontera Entre la plena La cuarta Y somos prácticamente De la misma generación Llorence Es un poeta Muy importante En Puerto Rico Es el poeta Nacional Otros poetas Que Engrandecieron Esta tierra Como don Juan Antonio Correter Así Bautizó a Llorence Nuestro poeta Nacional Poeta nacional No es todo aquel Que escribe Poeta nacional Es aquel Que logra grabar Sus poemas En la memoria colectiva Del puertorriqueño Del boricua Y Llorence Lo logró Este poema Se llama Mujer puertorriqueña Y lo vamos a combinar Con perfidia En la voz de Jonathan Número que sufro yo Tanto Que ya no puede ser Besar Solo Temblando de ansiedad estoy Todo Me mirar en su Mujer Si puedes tú con Dios Amar Pregúntale si yo Algo a la vez Tengo algo de adorar Y amar Espejo de mi corazón Las veces ya me aviso llorar La fe fría del sol Siendo la tierra mía Pero si a un tiempo María de la India occidental Vengo a cantar La poesía De tu gracia tropical Mujer de carne de flor Dueña del manso Porredo Digna De que un rueseñor Acuentado de un lucero Te cante Un canto de amor Eres bella Entre las bellas Lo mismo cuando el sol gira Sobre tus carnes doncellas Que cuando el cielo te mira Con sus rilojos de estrellas Te pondulas como la llama Dormir en el cremetero Cuando atravese la rama El resplandor del lucero baja Y te besa en la cama Siembra alirios en tu piel La luz blanca de tus ojos Y la copa de un clabel Llena de sangre y de miel Se rompen tus labios rojos En sentidos de azaares Su pan y el cielo te envía Y se abre ante tus altares Como una piel La bahía tigrada de manglares La isla que brinda un caney Y por válvula cascada Por pato y por bate La masa terciopelada De sus vegas de calle Mujer de la tierra mía Veloce a un tiempo maría De la India occidental Vengo a cantar la poesía De tu gracia tropical ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? De nuevo si estás De mí ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Muchas gracias. Las tres razas es del poeta de Ciales, don Juan Antonio Correjer, Upao Moín. Upao Moín significa isla de sangre, así le decían los caribes a esta tierra. Y cuando venían a la guerra, se ensangrentaban estas costas. Así que ellos le decían, Upao Moín. 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 Upa Moín. Upao Moín. Upa Moín. Upa Moín. Upao Moín. Upao Moín. Upao Moín. Upa Moín. Upa Moín. Muchas gracias. Antes nuestros padres, nuestras familias disfrutaban en los batalles con el arte oral. Se contaban cuentos, no había televisión, no había cine. Y eso pues fomentó mucho la declamación. Nosotros hemos tratado de mantenerla. Así que yo cada vez que sé de un declamador tengo que darle mi aplauso. Y rendirle honores. Porque no todo el mundo realiza este arte. Y he visto que Carlos ha mejorado muchísimo también en su trabajo. Este poema está titulado Danza Negra. Es uno de los poemas más famosos de Luis Pález Mato. Ahorita Carlos hizo uno. Majestad Negra. Este es el conocido calabón y bambú. Lo único es que Jonathan y este servidor le hacemos un arreglo con un punto cubano muy pegajoso. Y a la misma vez también para llegar a esa juventud que se aúpa. Y demostrarle que la poesía del pasado está muy vigente en el futuro. ¡Gracias! 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 Con lo que le dicen por ahí, con un fondillito musical, con cuerdas y cadencias, vamos a pasar para que se den un humilde agasado que tenemos para ustedes, así que adelante con cuerdas y cadencias.